Chateando por celular no me di cuenta al caminar De frente contra un poste en la cabeza me fui a dar ¡Habla serio! Fui a almorzar con mi familia Miraba el Facebook mientras papá decía ¡Carajo estoy hablando! ¡Ya suelten el celular! Y es que ahora en toda reunión la gente anda medio volada De la mano no sueltan esa web ¡Ese Whatsapp digo! Yo me gasté un sueldo y medio y me compré el celular Pa' tener panas en Facebook que no conozco y no veré jamás Mi papá se atragantó, yo actué rápido y veloz Y de una le tomé a mi viejo un selfie No te digo que no uses, pero que tampoco abuses Tu familia está a tu lado y no comparte ¡Ya deja ese vicio! Si estoy aquí en el baño sentado Si estoy feliz o bajoneado Todo he puesto en el Facebook Y a nadie le ha importado ¡Mijo, venga! En cambio mi hermosa familia No me ha fallado ni un momento ¡Qué pendejo de lo que me estoy perdiendo! Me están Whatsappeando ¡Ni te imaginas! Y me habla mi madre ¡Mijito! No me escriba, no insista ¡Un abrazo de oso! Que hoy no hay nada más importante ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Toma el control No seas güey ¡Rubén, esa boca! Si no contestas Nada pasa Comparte Mira mejor Si aquí estamos Alrededor A tu familia Nada a reemplazar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!